Hoy vamos a hablar de algo muy importante, Limited Liability Company, las entidades comerciales. Cuando usted debe o tiene la necesidad de incorporar o formar una entidad en el estado donde desarrolla la actividad comercial. Hablemos en este caso hoy día de las LLC. ¿Cuál es la opción de formar una LLC en el estado donde usted vive, donde usted desarrolla su negocio? Aquí va la explicación. Cuando usted inicia con una Limited Liability Company, ¿qué es lo que está haciendo? Está separando, vamos a hacer separar el negocio o la actividad comercial de la actividad personal. Con esto sale lo que se llama la protección de activos. De sus activos personales y de sus activos comerciales, las dos vías. En caso de una demanda a usted como persona, sus activos personales están a riesgo, los activos empresariales están protegidos. En caso de una demanda a su entidad, a su Limited Liability Company, los activos personales son intocables, están protegidos. De aquí vemos las ramificaciones de esto. El concepto simplemente para protección de activos es uno de ellos, pero el llevar separados sus cuentas, la organización es importante. Usted tiene un negocio. Este negocio tiene que estar inscrito, tiene que estar formado, tiene que estar incorporado para que sus activos personales no estén a riesgo. Por eso dice Limited Liability. Significa que, en otras palabras, una demanda limitada. Cuando usted no tiene una entidad que tenga lo que se llama esto, el velo corporativo es un velo imaginario que protege de demandas a sus activos personales. No lo pueden, no puede ser perforado esto. Por eso, se inscribe su LLC en el departamento de estado respectivo, donde usted realiza toda su actividad comercial. Si usted desea abrir una compañía LLC, aquí le tengo 10 sencillos pasos para que usted logre hacerlo. Lo primero que usted necesita hacer es iniciar una LLC, es crear un nombre para esta entidad. El paso número 2 es saber quién es su agente registrado. Como tercer paso, usted deberá decidir dónde su LLC se ubica. El paso número 4 es que usted necesitará ir al sitio web de la Secretaría de Estado para saber cómo funciona la entidad, la Limited Liability Company, según el estado donde usted la quiera manejar, donde usted se encuentre. Ahora, el punto 4 va casi ligado al quinto, que es completar e inscribir los artículos de organización. Usted debe tener toda la información correcta para poder realizar este paso. Tiene que saber quién será su agente. También tendrá que saber quiénes son los miembros que usted desea incluir en los artículos de organización. Asimismo, deberá saber cuál es la dirección de su empresa. El punto número 6 es que usted necesitará un acuerdo operativo, un agreement. El paso número 7 es asegurarse de obtener un número de identificación fiscal del IRS, EIN, el Federal ID. El punto número 8 es abrir una cuenta bancaria. Ahora, el punto número 9 es decidir si necesitará presentar una solicitud o una elección para tributar la LLC como corporación. Y por último, pero no menos importante, está el paso número 10. Aquí usted se registrará como un proveedor de salarios si va a presentar la elección como corporación S. Pero si no va a seguir su elección de corporación S, no será tan importante encontrar un proveedor para que le haga el payroll, la nómina, porque básicamente puede retirar cheques directamente de la LLC. Y mientras usted pague sus impuestos estimados, no debería tener ningún problema. Ahora, como LLC, usted, ¿cómo tributa? Si es que una LLC es de un miembro, aquí se llaman miembros, no socios, es de un miembro, el miembro, el miembro es usted, donde va a tributar en su forma personal. Y es 40 y dentro del anexo C. Si esta entidad es para una casa que usted compró, anexo E. Si esta entidad es un farm, va a tributar en el anexo F. Tanto el anexo C como el anexo F van a pagar el self-employment tax y las tres entidades van a pagar federal tax. Simple. Ahora, si usted recibe un cheque de mil todas las semanas, usted tiene que calcular con su preparador, con su contador, con su CPA, cuánto es el self-employment tax estimado y hacer los pagos de los impuestos 1040 estimate tax payment. pagos estimados. Los pagos estimados. E.S. Que le van a dar un voucher. E.S. ¿Para qué? Para que siga pagando cada trimestre. Por eso se denomina quarterly payment. Pagos trimestrales. Esto es como se debe trabajar. y si usted tiene un empleado le va a pagar con una forma W2. Si es que usted subcontrata a alguien en este caso yo soy pintor Carlos Ramírez LLC o Carlos Ramírez Painting LLC y yo le subcontrato a Sergio's Painting esa es otra empresa. Ahí sí le voy a pagar con un cheque por supuesto y le voy a dar una forma 1099 Non-Employment Compensation porque no es empleado es subcontratista ahora la LLC es la forma más versátil es una forma híbrida digamos ¿Por qué? Porque aquí LLC un miembro 1040 Schedule C Schedule E y Schedule o anexo F si esto es de dos ya no podemos hacer dos anexos C excepto que usted esté en un Common Law State en un estado de ley comunitaria esposo y esposa pueden hacer dos anexos C E o F respectivamente para aportar solamente si es estado comunitario los demás no tienen que hacer 10 más de 2 2 o más 1065 todo lo que quede todo lo que quede en esto es su ingreso aunque usted haya girado cheques para usted mil al mes 52 mil pero eso no se apunta en ningún lado no simplemente haga el cheque y lleve la contabilidad y al final le sobró los 52 más 10 los 62 mil es lo que muestra su anexo C porque los pagos que usted se hace no los puede poner como gasto tampoco por nada del mundo acepte hacer payroll W2 salario nómina para usted si es que usted sigue siendo una LLC si es que usted quiere recibir W2 ya vamos a ver cómo es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer para que esto suceda aquí tiene número 1 pago garantizado por participación activa 2 pago garantizado por inversión 3 profit utilidad ganancia como esto es una LLC todo lo que sume aquí va a ser tributable self employment tax y federal taxes también se necesita o es obligatorio tener los pagos estimados cada trimestre este es el panorama que usted debe revisar debe aprender y comprender si usted quiere hacer o formar una limited liability company si hay empleados W2 si hay subcontratistas 1099 NEC a partir de 2020 esto es lo que es una limited liability company de un miembro o más de uno tiene la versatilidad de que su LLC de uno o más de uno es decir dos o más pueden tributar diferente puede tributar como una S-Corp puede tributar como un C-Corp puede tributar o tributa como un partnership aquí forma 1065 1120S y 1120 muchas gracias por suscribirse muchas gracias por ser parte de esta familia muchas gracias a usted que hace posible que este canal funcione y le agradezco por permitirme entrar hacia sus hogares por medio de este video y ser una guía para su negocio para su negocio un negocio de este tema para su negocio Chau.